¿Cómo puede Jesús cambiarme? Es cuando creemos en Él, cuando confiamos en Él, cuando creemos lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Y ya no creo en mentiras o en tradiciones. Romanos 10.9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero no digas Jesús es el Señor solo de los labios para afuera. Cuando dices Jesús es el Señor, tienes que hacer un compromiso de obedecerlo, de seguirle, de hacer su voluntad, de decirle a Dios, estoy aquí para lo que tú necesites. Hermanos, hermanas, hay un mundo con una necesidad desesperada de Dios, de esperanza, de salvación. salmo. Gracias.